Este tema ya lo hemos analizado y platicado, es lamentable que se esté castigando a las leonesas y a los leoneses y también a los actos de Jalisco porque no solamente es León y solamente beneficiar a la zona metropolitana de Guadalajara. Como ya les habíamos comentado, tenemos mesas de trabajo tanto técnicas como legales y aparte se mandaron a hacer estudios por parte de Zapal con el TEC de Monterrey, están ya a poco de determinar cuáles son las propuestas más viables, o sea que sean costo-beneficio más viables para León. En cuanto se tenga se les estará presentando. ¿Cuándo podría estar lista esta propuesta? En cuanto tengamos la fecha con mucho gusto se las comunica. ¿Para finales de año se estaría? Desconozco si pueden estar este año porque no es sencillo, son ahora sí que estudios de ingeniería, de geología, de muchísimas cosas que requieren tiempo de análisis, pero sin embargo ya se ha adelantado y una vez que se tengan ya las propuestas se les estarán presentando y es un trabajo conjunto con Zapal, con gobierno del estado y con el municipio.